El lote premium, es nuestro lote premium. Subasta Libers, aquí a mi lado tengo un clásico de clásicos, es un Ford Galaxy 1967 Hardtop. Acompáñame a ver su radiografía en este lote premium. 3, 2, 1, arrancamos. Un clásico de clásicos, de esos que no se olvidan, que se tienen guardados esperando a que llegue su momento. Sin duda este Ford Galaxy 1967, sí, aquel 67 del debut de los Doors y su disco homónimo. Aquel 67 que dejó la primera nevada en la Ciudad de México. Este Hardtop, con un color rojo oscuro que nos deja ver su belleza en cada ring cromado y el diseño en carrocería que nos recuerda viejos tiempos. Esta unidad, se encuentra certificada como un vehículo clásico por el Instituto Politécnico Nacional. Pero que mejor que Javier, para contarnos su historia. Pero, este prácticamente es mi primera restauración. El carro se compró realmente bastante, pues, con muchos problemas de jalatería, motor, todo. Y, pues, realmente el trabajo de equipo, de jalateros, eléctricos, mecánicos, pues, sí, nos tardó un poco más de seis meses. Pero, realmente el resultado, pues, sí, fue favorable para nosotros. Me gusta y me gusta bastante, bastante gente que lo ha visto en alguna ocasión. Su motor de ocho cilindros y su sonido impresionan a cualquiera y es capaz de silenciar una calle completa y no pasar desapercibido con su increíble tamaño. Aquel Galaxy que comenzó a fabricarse en 1959. Unidad próxima a subastarse en la mejor casa de subastas. Te esperamos, porque los clásicos nunca se olvidan. Unidad próxima a subastas.